Hoy ya no me siento bien, la vida no se cansa de dar corto, a veces se ganan algo y luego les pierdes por torpe, cosas que se supone que ya no importen, a veces duele y hace que no me comporten, ni obvio, que muchas veces que hasta me odio, cuando mi otro yo provoque un episodio, no se es apagada cuando pienso en todo y nada, carretera despejada pero se nota que llovia y dicen que los que están rotos son los más que aman, que se vuelven fríos cuando ven que todos fallan, que se van cuando les pediste que no se vayan, sufren pero todos callan y es que, hago chiste pa' ver a mi gente sonreír, aunque me persigan ni más ganas de morir, ese rabo en mi cuarto no quiero ni salir, par de perco de 10 para nada sentir, y otro tema que escribo, sigue mi talento, las pistas todas las mando pa' intensivo, no se duerman con el loco que es medio agresivo con la gente, pero a la depresión nunca le esquivo, y ahora no se como sigo, a quien le digo, si todos mis problemas son conmigo, mi baby me sirve de amigo, pero como se guerrea, cuando soy yo mi propio enemigo, ya no encuentro respuesta, ya hasta me molesta, la sentí que la vida me apesta, levantarme me cuesta, yo no me contesta, y el cáncer la vida pa' mi le resta. Todos tenemos una guerra interna, y cada vez que abrimos los ojos, en una batalla a ganas, y otro día de guerra, ansiedad, y a letra, y recuerden que esto es más distinto, el día que sepa cómo lidiar con mi guerra, recuerden si yo. Gracias.